buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por estar ya aquí. Agradezco la participación de Aldo Ramírez, de Cecilia Vázquez, de Emma Frances, de Isaías Chávez, de Kimberly Rivero, Leslie Ortiz, Lisandro Alaniz, Luis Alan Solano, Luis Castañeda y Teodoro de Jesús. Muchas gracias, pues hoy es treinta de septiembre y bueno, ya estamos en la recta final de nuestra OEA y del trimestre, ¿no? Pero ya no sabemos si vamos a regresar al siguiente, qué sé yo, esperemos que no. Y bueno, pues ahí nos estarán informando, seguramente tendrán, como ustedes saben, somos una entidad muy colegiada, entonces tendrían que convocar a a colegio académico para que se se reanuden en las clases presenciales, antes no puede, antes no puede hacerse, ¿no? Bueno, pues en esta segunda sesión sobre teoría del cambio, quisiera yo compartir mi pantalla, a ver si no hay algo indiscreto, que no quiero que vean, no, no creo. Bueno, este, bueno, yo lo que quería proyectar con ustedes es el, el Jamboard de la clase pasada, que aquí se generan cuatro imágenes, ya también, me pueden confirmar, si son visibles sus, sus trabajos. Sí, ya se ve. Sí, sí se ve. Pero, por ejemplo, se están viendo los, los, los Word, los Word y el PowerPoint que me mandaron. Sí, sí se ve. Sí, es que estoy compartiendo mi escritorio, no un documento, justamente para no estar pasando de, de diapositiva en, de archivo en archivo, ¿no? Este, pues aquí está el equipo amarillo, ¿no? Pues muchas gracias, todos entregaron su trabajo a, a tiempo. Eh, están los trabajos de David Alejandro, de Aldo Emanuel, de Cecilia Estefanía, ¿no? Que si no mal recuerdo, fueron los primeros que lo enviaron, el equipo uno, amarillo. También está el que mandó Megan, eh, donde está Manuel Alejandro, Megan y Teodoro. Aquí lo pueden ver. Uh-huh. Todo esto nos va, nos va a servir el día de hoy, ¿no? Uh-huh. Pues nada más los minimizo porque quiero, quiero que ustedes los vean. Híjole, ¿por qué no me está proyectando lo demás? Uh-huh. Bueno. Eh. Eh. Ay, como siempre todo es urgente. Bueno. Eh, muy bien, muy bien. Entonces aquí ya tengo un, no sé por qué me desapareció los otros. Pero bueno. En fin. Eh, bueno, hoy vamos a trabajar, como estuvimos trabajando la, la clase pasada, un poco a manera de, de taller, si me permiten la, la expresión, ¿no? Eh, tal vez ya no, ya no como, como, eh, por grupos, por equipos, ¿no? Pero sí, 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 este, digamos, sobre un tema, ¿no? Aquí están, aquí están los turquesas. No sé por qué. A ver, vuelvo a compartir mi página, mi pantalla, perdón. Aquí está, por ejemplo, el trabajo de, eh, de Ema, de Luis, que mandó Luis, Isaias Chávez y Kimberly Rivero, ¿estamos en lo correcto? Sí, doctor, del equipo verde. Muy bien, estos son los verdes. Aquí está el de Leslie Yesenia, el de Lisandro Laliz, el de Luis Ángel Sánchez y el de Diego Becerril, ¿no? ¿Sale? Muy bien, ¿no? Les he hecho una ojeada, es, ya como por el viernes. Este, me gustaron, me gustaron. Pero bueno, quiero que quede claro que las teorías del cambio son, son mecanismos de planeación, programación, un poquito, que abonan a la idea de lo complejo, ¿no? Y ya ven ustedes que nuestra querida Juan Lerma se supone que tiene esta vocación de complejidad, de interdisciplina, bla, bla, bla. Yo, de algún modo, me he opuesto un tanto a ello. En primera, porque no sé por qué no contratan gente que haya estudiado realmente eso. Y que, este, de repente todo mundo es experto en política pública, ya después, de repente todo mundo es experto en interdisciplina, de repente todo mundo es experto en multidisciplina. Hay que contratar gente entrenada en los campos que quieres desarrollar. No, porque luego contratas a gente por cuestiones de lealtad y ya luego son expertos en lo que casualmente hay que rellenar. Entonces, me parece que, este, yo me he opuesto un poco a eso, soy un poco crítico a ese enfoque. Pero bueno, aquí también hay un, hay un, hay un, hay un, algo que quiero proyectarles, lo pueden ver, ¿no? Es una presentación, ahí está muy grande. No, la voy acá, ahí está. No, por supuesto que no es mía. Los créditos son para Marina Agar, de, de Inglaterra, que hace, no sé, como dos años, no me acuerdo, dio una plática en Acebal, ¿no? Y me parece que hay dos laminitas ahí que quisiera que retomáramos, ¿no? Lo he dicho varias veces en esta clase, pero bueno, no sé si, habrá que reforzarlo qué sería lo complejo y no quiero que aquí hagamos lluvia de ideas y perdamos el tiempo todo el tiempo en la clase y ahora ganan equipos de cinco y discutan, ¿qué es la clase? me chocas el asunto jóvenes es que lo que yo he tratado de defender de manera un poco crítica es que las políticas públicas son ya un conjunto de disciplinas complejas, o sea, no hay que descubrir el hilo negro, porque luego muchas personas dicen, órale hay que ver a las políticas públicas desde la complejidad, y dices, bueno ¿y cuándo fueron lineales? si son un conjunto de disciplinas y cuando estás hablando de un conjunto de disciplinas entre el derecho la asistencia política, los estudios organizacionales, la estadística la matemática pues obviamente ahí hay un mundo pluricéntrico es decir, la asistencia política no tiene un centro explicativo único hay disciplinas hay disciplinas que se apoderaron de lo que entendieron por política pública digo, vamos a decirlo rápido y sencillo algunas vertientes de la economía neoclásica de corte también que vinculaban a la economía vallesiana entendieron que la política pública era política de gobierno y a esta política de gobierno la entendieron desde los enfoques desde los enfoques de la econometría entonces un buen día dijeron dijeron los los econometristas los que creen que nosotros acabamos de redescubrir la política pública y les vamos a enseñar qué es la política pública es decir a ver, a ver, a ver espérame te escuché bien entonces todo mundo desde su disciplina entiende lo que se le da la gana de política pública y te la quiere reenseñar al otro día no sé si les ha pasado ¿no? eso es lo que yo he criticado justamente en muchos campos en esta universidad y en otros ¿no? por cuestiones sociohistóricas evidentemente este modelo econométrico que es muy bueno que es muy loable que hay que aprender a hacerlo bien también se ve limitado porque los fenómenos sociales pues no se explican únicamente a partir de un solo enfoque en este caso de la de la de la econometría ¿no? entonces como los financiamientos por ejemplo en México cayeron un 60% para las evaluaciones pues resulta que ahora los econometristas ya se han vuelto muy antropologistas ¿no? claro porque para allá va el mercado ¿no? entonces dicen bueno claro no todo es cuanti hay que voltear a ver a lo cual y ¿no? dices órale ahora resulta que los que los que descendían lo cuanti que decían que era lo único que explicaba de manera sólida y con evidencia la política pública pues ya se dieron que su evidencia ni es muy evidencia ni es muy sólida y que por el contrario tendrían que optar por métodos más mixtos más cualitativos más integralistas por integral me refiero a que integren el diseño la implementación hace rato hace unos hace unos días platicaba con un profesor de una distinguida universidad del país y me decía lo que aquí hemos dicho siempre es que la evaluación debe estar interconectada con la implementación con el diseño y yo pues lo dijo Luis Aguilar hace como 25 años ¿no? entonces este pero también todo el mundo lee a Luis Aguilar pero nadie la entiende ¿no? y todo el mundo ve sus videos pero todo el mundo es que hay que hacer gobernanza pero nadie quiere meter elementos participativos ¿me puedes explicar? entonces bueno de repente la academia se llena de palabritas bonitas que en realidad cuando profundizas lo dejan en el plano kantiano del deber ser ¿no? es que debería de haber participación es que deberían de ser más horizontales y dices a ver la ciencia no es kantiana en este sentido no es un deber ser la ciencia no es una obligación moral ¿no? pero bueno este entonces bueno en fin eh entonces esto de que la política pública ya es compleja pues ya lo había dicho Harold Laswell hace 70 años ¿no? pero repito cuando eh no voy a decir más este ¿por qué? porque tenemos varias disciplinas que ninguna de ellas ninguna de ellas puede decir que tiene el manejo teórico conceptual para entender los fenómenos públicos lo tiene la lo tiene los tiene la sociología pues tiene muy buenos elementos pero no todos los tiene la estadística no pues tiene muy buenos elementos pero no todos los tiene la economía pues tiene elementos muy importantes pero no los tiene todos entonces por eso decíamos en clases pasadas que la política pública finalmente adquiere la forma del grupo dominante cosa que también pues a muchos colegas no les gusta porque no nosotros no somos dominantes somos racionales por Dios hay que leer a Freud para que entender que es lo racional ¿no? y entender que el yo siempre está pivoteando entre el ello y el super yo entonces eso que llamamos razón en realidad es coqueteo con el super yo y el ello ¿no? en fin ¿no? ¿qué tiene que ver esto con lo que les decía ¿no? de una 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 volteada de mirada una una comprensión de lo de lo complejo en la política pública a partir de ciertos aspectos y aquí estaba yo revisando esta presentación que nos dieron hace como repito hace como dos años y dije bueno esto me parece que está bueno para comentarlo con los chicos de la OEA 7 porque más o menos es lo que estamos viendo ¿no? y se acuerdan que yo les había dicho a ver este aquí hay tres cosas el pensamiento sistémico que también si queremos centrar el pensamiento sistémico pues hay que entrarle a Niklas Luhmann porque esto también de que los profes porque como quedan excluidos de las becas de docencias el día de mañana empiezan a generar este un campo de expertiz que no es el suyo pero que como tiene área de oportunidad empiezan a no no o sea si realmente te interesa cambiar el plan de estudios contrata un Luhmanniano y que Luhmanniano detiene de sistemas si quieres que te hablen de complejidad pues contrata una persona que haya estudiado complejidad y que haya estudiado políticas públicas ¿no? ya sé que van a decir muchos profes es que no hay no si hay pero prefieren contratar gente más cercana es que los enfoques deben ser participativos pero defienden los marcos lógicos que dejan fuera la participación aquí hay tres cosas que van a ser todo un reto para ustedes en su práctica profesional ¿por qué meter la participación? ¿por qué verlo desde el enfoque de sistemas? ¿y por qué verlo desde el enfoque de la complejidad? y me parece que en esa tesitura la teoría de cambio nos sirve para explicar las tres o nos sirve como eje articulador de las tres ¿no? esta esta profesora que nos dio la charla ¿no? define a a los sistemas complejos como aquello compuesto por varias partes interconectadas o entrelazadas cuyos vínculos crean información adicional no visible antes por el observador ya sé que la el enfoque de sistemas muchas veces está reducido al enfoque fisiocrático ¿no? y siempre te ponen el mismo ejemplo vamos a suponer que el sistema del cuerpo humano funciona con los subsistemas digestivos con los subsistemas respiratorios con los subsistemas circulatorios de tal modo que estos subsistemas son independientes pero mutuamente interconectados e interdependientes no puede haber un ser humano sin aparato respiratorio sin un subsistema respiratorio ¿verdad? no puede haber un humano que no tenga un aparato circulatorio por ejemplo ¿no? este entonces cada uno puede entenderse dentro de su propia lógica particular de subsistema pero el otro subsistema lo requiere y son mutuamente interdependientes ¿no? creo que hay otros enfoques de sistema repito más lo maniano de Niklas Luhmann me refiero que también es un autor muy muy complicado de entender y yo entiendo que también por eso mucha gente de la política pública que se encontró la política pública o la política pública los encontró a ellos este pues se les complique Niklas Luhmann ¿no? hay que tener una vocación de estudio de la política pública ¿no? si la encuentras por casualidad lo más seguro es que la malentiendan ¿no? la entiendan de una manera mucho mucho muy imparcial ¿no? esto me gusta esta definición que nos da la doctora cuando cita a Rami Sandalia me gusta muchísimo ¿no? perdón para quienes tuvieron mi clase de Kant esto yo ya lo decía en la clase de Kant porque no es algo que lo diga yo lo había dicho ya el genio de Konigsberg hace ya varios siglos retomando a David Hume ¿no? el problema es que la gente que se dedica a la política pública está muy enojada con la filosofía no sé por qué ¿no? creen que es una técnica aplicada y ya ¿no? este entonces son muy instrumentalistas creen que política pública es ejecutar un instrumento y ya y le pones un modelo de gestión gerencialista y las cosas salen bien ¿no? dice Rami Sandalia que la causalidad surge y se diluye en una tipología de redes miren no me no me dejarán mentir voy aquí a poner mi diapositiva de Kant digo nomás para que creo que la mayoría de ustedes estuvo conmigo en a ver si no ay perdón quisiera empezar con un poco de Kant digo nada más para que reflexionemos porque luego dicen ¿por qué nos dan tantos profesores nos ponen a Kant nos ponen a Hegel ya denos talleres de elecciones ¿no? ay ¿por qué no me sale Kant en mis guardados malditos sea? ah es que ha de estar en el hoy lo busco rápido Freud y Lacan Rousseau Hobbes ay Dios que eso de tener tantas presentaciones de repente luego me espérenme espérenme un segundazo Hegel Maquiavelo ay ¿por qué no me abre? bueno espérenme pongo aquí Kant lo que pasa es que Kant acuérdense que cuando analiza el enfoque de causa y efecto esto es muy importante para entender el pensamiento dialéctico no dialógico lo dialógico es a través del lenguaje el pensamiento dialéctico es entender la causa como una relación causa-efecto pero que a veces el efecto determina la causa y viceversa lo cual nos inserta que es importante para entender a Hegel por ejemplo para entrar a Hegel hay que entrar a Kant justamente por esto espérenme estoy aquí en mi diapositiva Kant y Manuel ahí está no sé por qué en mi buscador híjole no se puede abrir este tipo de archivo es que lo tengo en el iCloud es un fastidio no miren ahí está si se puede ver la presentación de Kant ¿verdad? si si se ve profesor recordarán los que estuvieron conmigo salvo los chicos que estuvieron en otras universidades vimos esta presentación yo doy segundo ¿se acuerdan que yo les decía hay una causa hay un efecto tú apachurras un botoncito y se prende la luz causa-efecto se rompe un jarrón le pones pegamento y pues se retoma un efecto no estoy hablando de la calidad del jarrón como ustedes saben Kant es dilucida a partir de dos formas de ver el mundo la liberal del empirismo inglés y la del racionalismo continental ¿no? que si me permiten tiene sus raíces en Platón ¿no? en fin bueno vimos todo esto ahí está digo yo aquí después de una breve recapitulación de Kant digo recordemos la relación causa-efecto la lámina que les puse David Hume David Hume ¿no? tiene razón en señalar que no hay un principio universal causal ¿eh? ahí están los videos ¿eh? no me los estoy fusilando ahorita ahí están mis videos de hace bueno de todo lo que va del PER ¿no? y ustedes se acordarán que esto en clases presenciales a la mayoría de ustedes se los comenté Kant lo que hay entre causa y efecto son subjetividades perdone cuando le dices esto a un ingeniero te te avienta un reglazo en la cara ¿no? dice ¿cómo que no sé qué? sí entre causa y efecto por más ilógico que suene hay subjetividades y se acuerdan que les comenté si estas relaciones causales están determinadas por una subjetividad entonces toda la ciencia que se basa en ello es igualmente falseable y yo decía ¿sí? ¿te acuerdan que les dije? ¿te acuerdan que se los dije en segundo? ¿eh? y si no se los estoy retomando ¿por qué? y ya con esto cierro esta parte de Kant es que no este no sé si es mi última presentación yo había hecho no aquí no viene que de repente acuérdense acuérdense que cuando la cosa en sí y su fenómeno se desdoblan lo que señala lo que dice Kant es a ver no estoy diciendo que el mundo empírico no exista lo que estoy diciendo es que requiere de una sustancia de la idea para ser entendido el asunto es que la parte de la idea requiere también de la forma física para entenderse es decir estos dos mundos que ya dilucidaba Kant ¿no? de del empirismo inglés con el racionalismo europeo en realidad no es que uno sea mejor que el otro no es que uno supera al otro es que los dos son mutuamente dependientes pero no en términos de causa efecto sino que a veces el efecto también condiciona la causa ¿se acuerdan que lo vimos con Kobe Elder? cuando decíamos a veces el problema público queda definido por la hipótesis de política a veces la solución a veces la solución de un problema te define el problema público es esto es Kant es Kant ¿no? me regreso a mi a mi lavinita que estaba compartiendo aquí de la profesora y dice la causalidad surge y se diluye en una tipología de redes de interacciones no lineales distribuidas donde se conjuga lo nuevo con lo viejo y de la cual emergen de abajo hacia arriba nuevos órdenes de complejidad autoorganizante con regulación de arriba hacia abajo ¿eh? entonces vuelvo a lo mismo lo que dijo Kant esta relación de causa efecto como creen las mal llamadas ciencias básicas como creen las ciencias mal llamadas exactas ¿no? que ellos mismos hacen llamar así nosotros somos los exactistas como muchos econometristas se autonombraron los expertos en política pública ¿no? pues resulta que en la actualidad y si hubieran revisado un poco de filosofía se hubieran dado cuenta que los las relaciones causa y efecto no son tan simples y mucho menos en un mundo social por eso fallaron todos los modelos estadísticos y econométricos con los que trataban de predecir los los flujos de la COVID del año pasado y ni se diga este por variables porque porque las variables estadísticas le sumaban las variables sociales pues ahí es cuando ya ya no podías hacer predicciones ¿verdad? claro entonces esta causalidad ahora la están llamando compleja yo diría pues vayámonos a Candy dejémonos de inventar palabras pero bueno aún así me parece que esta idea que habla Ramí Zandalia me parece que es interesante de la causalidad compleja ¿no? entonces esto te habla de escenarios de incertidumbre y que por incertidumbre se entiende que es difícil identificar de antemano los indicadores que nos permitirán entender la emergencia de los cambios sociales entonces con estos modelos rígidos de causa-efecto no puedes ver visualizar entender comprender diseñar implementar y evaluar políticas por eso ¿no? el problema es que estas personas con un halo de cientificidad que ellos mismos se ponen quieren entender al mundo con una relación causa-efecto muy cuadrada y Kant lo que diría es no es que no sea cierto pero es insuficiente hay que ver a la causa hay que ver a la causa como predecesor del efecto sí pero también el efecto condiciona la causa a ver quiero que quiera esto más claro y me parece que el ejemplo que pone aquí la profesora está padrísimo iba yo a subir un meme de estos que ustedes suben ya saben que su generación así de no ya no tenemos nada no nos entienden todo el mundo nos vilipendia no vamos a tener casa no vamos a tener trabajo no quiero tener familia porque no quiero estar ligada a un marido es su generación el discurso su narrativa que si leyéramos a Freud pues sabríamos que no es nuestra sino que también se nos impone iba a poner un meme de estos de yo mis expectativas en la universidad y yo en la universidad entonces la primera así el alumno de primer trimestre así bien peinadito puntual participativo tomando apuntes hasta se compró una libreta nueva poco no se acuerdan encontrar una primero hasta una libreta se compraron díganme dónde está esa libreta ahorita ahí está junto a la estufa ahí para cuando se acaban los cerillos y luego otra imagen de yo después de cuatro años así todos desvelados con las ojerotas no expectativa realidad yo en el amor yo en mi realidad el amor el antes y el después más o menos me parece una imagen muy significativa de este momento del temario de la teoría de cambio porque pues uno aquí como viene la esta la esta bicicletita aquí está pues lo que nos dice el camino no es uno solo aquí está nuestros planes estás tú aquí en tu bici y dices ah mira qué chido la relación causa-efecto está bien lineal no la meta aquí la banderita de la meta pues te dice está nuestro plan cámara aunque sea pendiente para arriba yo llego mañana qué pasa con la realidad es oscilante que es ondulatoria entonces tú empiezas a caer de repente te caes hay piedras la subida es bastante fuerte también por qué no decirlo te encuentras a veces puentes que te ayudan no todo le decía a un amigo que siempre me presume de su mala suerte le digo a ver es estadísticamente improbable que tengas tan mala suerte ¿no? no es que a mí siempre le digo wey o sea eso ya es este eso ya es protagonismo ¿no? o sea a una persona una persona no puede tener toda la buena suerte del mundo o toda la mala suerte del mundo Maquiavelo le llamaba fortuna ¿se acuerdan? entonces a veces la fortuna no sonríe en términos maquiavelianos no quiero decir maquiavélico por la connotación negativa pero a veces nos toca la fortuna ¿no? entonces a veces también hay puentes a veces también nos tocan los puentes ¿por qué no? ¿no? y a veces pues nos toca la mala suerte de que no solamente vas para abajo no solamente vas hasta el fondo del abismo sino que está inundado ¿no? este ya vas llegando y te llueve ¿no? entonces pues siempre la expectativa de la de nuestros planes respecto de la realidad es distinto ¿por qué acorté la imagen? por algo muy sencillo que estamos viendo en este momento si te fijan de algún modo los modelos lógicos son esto que está aquí del lado izquierdo ¿no? esto haces tareas insumos actividades los outputs las líneas de entrada los outcomes que son los resultados a largo plazo impacto y aquí incluso podemos déjenme decirlo podemos resumir la planeación estratégica con esta imagen ¿eh? tú sabes que tienes una 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 un proceso escalonado ¿sí? en tanto inputs actividades actividades intermedias actividades finales impacto que son guiadas por la visión la verdad es que la visión por eso a mí me gusta mucho digo por más que sea crítico de los enfoques gerencialistas a mí me gusta la visión y me gustan otras cosas del gerencialismo ¿no? en términos particulares ya en lo general sí me parece que se comen a la cosa pública pero si se fijan como en esta escalerita de las de estas líneas causales causa-efecto causa-efecto podemos verlas muy racionalmente de manera escalonada guiadas por la visión sí pero ese ese es tú ese eres tú ese soy yo ese somos nosotros cuando tenemos planes y y y lo vemos aquí a la vuelta de la esquina y decimos cámara mañana llego sin problema y te das empiezas a agarrar la visita y te das cuenta pues del socavón te enlodas las patas bueno los pies y y y que creen pues más bien la realidad se parece más a esto ¿no? entonces a mí me parece maravillosa esta imagen esto es lo complejo esto es lo complejo que permite ver la teoría de cambio donde no solamente hay un solo input o donde no solamente hay una actividad sino que hay contradicciones y vas de vuelta y aquí hasta si me lo permiten incluso aquí vas de vuelta porque no todo es ascendente digo aquí está ascendente oscilatorio pero al final aquí está así ondulante oscilatorio pero finalmente podemos ver que va ascendente ¿y quién te dijo que la política pública es ascendente? por eso es que dice que la política pública es iterativa porque a veces vas a veces vienes y y y a veces eh avanzas tres pasos y retrocedes cuatro y luego avanzas dos y luego avanzas cinco y luego retrocedes uno en fin ¿no? entonces eh eh el camino no es uno solo ¿no? este enfoque digo que está aquí de su lado izquierdo por supuesto que es el deseable ¿no? pero si se dan cuenta en el mejor caso esto que llamamos política pública se diseña con este enfoque que vuelvo a lo mismo pues no corresponde con la realidad entonces luego hay un temblor hay un sismo hay una epidemia y pues tus modelitos lineales pues no te sirven la gente está allá afuera matándose por un taco ¿no? este el crimen organizado está como locos la 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 violencia eh está cada vez más más agresiva más abundante más ampliada eh las mujeres por ejemplo sufren cada vez mecanismos de violencia cada vez más sofisticados más eh más intrusivos y no solamente las mujeres también los hombres claro las mujeres lo sufren así los hombres pues acá tampoco tampoco tanto pero bueno también están las violencias económicas las violencias a las infancias las violencia económica ¿no? gente que está fuera del metro que está en las paradas de los metrobuses diciendo señores por favor denme de comer denme trabajo llevo no sé cuánto tiempo buscando trabajo por favor te limpio tu casa te arreglo tu comedor por favor dame trabajo ¿no? y gente de 70 80 años ¿no? es que es bien impactante seguramente esto ya ya lo vieron ¿no? gente pidiendo un trabajo con sus cartoncitos así de oigan pues echenme la mano ¿no? y nunca falta el pariente panista ay no más está haciendo güey pero otra vez lo vi que se metió en una cazota bien grandota ¿no? así abran los panistas todos son igual entonces este si se dan cuenta dónde entra la complejidad en la teoría de cambio ¿no? o por qué la teoría de cambio se explica por la complejidad y la complejidad explica la teoría del cambio ¿no? esto fue lo que traté de decirles desde segundo a ver tenemos y yo no sé por qué los deconstruccionistas nunca hablan de esto ¿no? pero yo lo que diría a ver dejemos nos han enseñado desde el catecismo o sea desde el kinder desde el maternal ya ven que muchas personas tienen a sus hijos de seis meses ya los avientan a los maternales pobres chavitos ¿no? este ya desde los maternales con ese con sopretexto de estimulación temprana de estos negocios ¿no? desde ahí nos venden la idea de que todo es una causa y efecto causa y efecto causa y efecto entonces nuestro mundo se nos está cayendo en nuestras frente a nosotros y nosotros no lo entendemos entonces queremos encontrar factores causales factores causales únicos no ya ves es que mi tía tuvo nueve hijos pues con razón pinche sobrepoblación no es que muy Andrés Manuel que tiene algo de verdad no es que los empresarios se apoderaron de la cosa se apoderaron de la cosa pública ¿no? no es que este entonces todo mundo le quiere encontrar un factor causal a todo y tenemos en la actualidad que todo el mundo está peleando con todo el mundo ¿no? y el árbitro que es el jefe de estado aunque no tengamos estado el jefe de estado que es Andrés Manuel pues en vez de ser un árbitro que ponga orden pues es el primero que se mete a darle sillazos al luchador ¿no? al luchador A y al luchador B ¿no? como las luchas gringas ¿no? te presenta que el árbitro en vez de poner orden se agarra la silla y se pone a como tercer participante ¿no? así está nuestro presidente ¿no? sí Luis coméntanos igual pienso que aparte una de las cosas más peligrosas como de de solo enfocarse en una relación causal sin tener en cuenta el mundo complejo es justo que las personas que que le ponen énfasis solo a una relación causal esta la la ponen como si fuera una verdad absoluta no sé aparte aparte te regañan y son los primeros que dicen que no existen verdades absolutas ¿sí o no? es que no hay verdades absolutas ¿qué dicen los filósofos? a ver güey decir que hay que no hay verdades absolutas ya es una verdad absoluta perdón Luis adelante no era justo eso o sea no sé tal vez como retomando el ejemplo de Andrés Manuel justo este no sé algunos de sus argumentos de no sé de los principales problemas del país a lo mejor era como no es que el poder económico y político estaban unidos y esa fue la la razón por la cual el país estaba como está y esa es la razón que tiene razón que tiene razón pero que también él la deforma para ponerse en la cúspide de un de un de un argumento que trata de justificar todas sus acciones porque ya están los malos acuérdense otra vez lo dialéptico para que exista lo bueno debe de existir lo malo para que exista lo bello debe de existir lo feo ¿no? este lo que menciona que está en esas relaciones causales las objetividades ¿no? claro exactamente exactamente lo descubrió David Hume espérenme perdón 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 Luis es que pues este para no estar inventando el hilo negro pues hay que ponerse a leer a los que leyeron nuestros filósofos ¿no? David Hume que le sigue que sigue la misma línea de John Locke eh 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 dejé de compartir para que se viera más ¿no? en estos libritos David Hume es donde establece justamente este asunto no hay un principio de causalidad universal para Aristoteles por cierto por eso los escolásticos de la edad media convivieron mucho con el lenguaje protocientífico de Aristoteles porque les permitía entender o era la entrada a la teología por eso la teología con las con la ciencia aristotélica siempre convivieron en la edad media ¿no? porque el el punto clave de Aristoteles era hay una ¿cuál es el origen universal de todo? ¿qué creen que dijeron los cristianos? pues mi diosito entonces en la época medieval se retomó la ciencia aristotélica como fundamento para explicar la existencia de Dios ¿no? este esto lo vino a criticar fuertemente David Hume de la mano de John Locke cuando dijeron no es que no puede haber un principio causal universal y ahorita en las universidades nos la pasamos repitiendo que todo es causa y efecto causa y efecto causa y efecto dice pues tiene razón Slavo y Giyek de que nos estamos acercando más bien a una nueva edad a una nueva edad media por supuesto por supuesto discúlpenme pero si nos estamos acercando a una nueva edad media muchas gracias Luis ¿quieres comentar algo más? ¿alguien más? luego entonces ya se está viendo otra vez la presentación de mi PDF ¿verdad? sí como estoy jugando aquí con las pantallas perdónenme entonces acuérdense y no nos va a dar tiempo pero me parece que la teoría de cambio abre los caminos para tres para tres grandes rubros uno la participación dos el enfoque sistémico el enfoque de sistemas de adeveras de adeveras y el enfoque el enfoque de complejidad el enfoque de complejidad es criticar en cierta medida al liberalismo inglés ¿se acuerdan del utilitarismo de John Locke? pues Kant dice estás mal manito y ya ni nos metemos en Hegel ¿no? que él va a criticar a Kant pero ya con Kant tendríamos entonces ¿por qué? y esto también yo fue algo que ya se los he comentado ¿por qué los beneficiarios la gente los receptores de los programas sociales deben de participar en la política pública ¿no? nos dice esta autora porque son los agentes de cambio en los sistemas son las personas que también tienen ciertas llaves dentro de los programas dentro de los subsistemas de los programas que pueden cambiar muchas cosas desde afuera puede haber imposiciones lo puede haber desde el punto de vista económico el contexto social el contexto político sí pero también está el contexto interno de los beneficiarios es decir los beneficiarios también tienen una llavecita también tienen una llavecita entonces hay que aprovechar esa llavecita y no estoy diciendo y no estoy haciendo apología que la participación va a lograr todo como muchos malentendidos también este piensan ¿no? es que hay que hacer gobernanza poner a la gente que participe y ya dices sí güey y en tu planeación de matriz de marco lógico donde metemos a la gente o ¿cómo metemos a la gente en los programas presupuestarios? a ver tú dime es verdad que está bonito hablar de la participación pero pues por la noche te vas con tus modelos lógicos verticales este despóticos impositivos ¿no? pues mucha gente que abona que discursivamente está a favor de la participación pues es otra vez por su contrario ¿no? adelante Cecilia algo que se me quedó muy marcado de clases pasadas es donde menciona que la ciudadanía también tiene que tener ciertas características entonces pues en ese sentido se me hace muy interesante cuando en el video que nos mandó a la participación ciudadana no solo se le limita a contestar una encuesta o solamente decirnos su opinión ¿no? sino que va más allá o sea a darles una capacitación ayudarlos a entender en qué consiste el programa y pues que de alguna forma sea una nueva perspectiva más crítica es como que un punto clave importante claro y es que aquí por eso yo desde hace muchos años yo les venía diciendo que el criterio de cómo entendemos el impacto es importante porque antes antes por ejemplo en los modelos experimentales es que no sé si han llevado modelos experimentales yo brevemente lo expliqué en mi talase pero este bueno fue muy breve ¿no? cuando hay modelos experimentales no cuasi experimentales sino experimentales que son la mayoría experimentales estos por lo regular te hacen la pregunta de investigación en la evaluación ¿cuál es el efecto de la intervención del programa? ¿qué pasaría sin intervención del programa? esta es una pregunta muy de corte economicista muy válida pero únicamente si puedes ejecutar los modelos experimentales lo que nos dice la antropología la sociología ciencias es que la economía es una ciencia social lo que pasa es que los economistas se sienten ciencia exacta ¿no? no lo son pero digamos las ciencias sociales en general están optando por entender el impacto no sobre cuál fue el efecto ¿no? causa-efecto ¿cuál fue el efecto de la intervención del programa? no sino había que preguntarse cómo y por qué son más importantes frente a la complejidad y ¿para quién? entonces en ese para quién es muy importante los correctivos que te pueda hacer la participación ciudadana a ver la participación ciudadana no está manipulada no hay grupos de interés claro es parte de la complejidad pero no porque haya grupos manipulados por ejemplo antorcha campesina que le juega a sociedad civil todo el mundo sabe que no sociedad civil es el PRI disfrazado de sociedad civil y así hay un chorro de intereses hay empresarios disfrazados de asociaciones civiles qué sé yo ¿no? esto ya lo deberían saber bien entonces pues que esto sea parte del espectro son cosas con las que hay que lidiar tampoco te vas a encontrar esta sociedad pura angelical cristiana este no esa sociedad tampoco existe las características de la sociedad son también brutalmente complejas yo recuerdo que un profesor nos decía hace muchos años cuando yo era estudiante ¿puede haber un concepto más complejo que el de sociedad? y él defendía que el concepto más complejo en ciencias sociales es definir sociedad entonces si tú quieres ver a la sociedad como los malos del cuento que todos son borrellitos que siguen a los partidos políticos que no tienen opinión propia has equivocado pero si también crees que la población es buena es kantiana como crea Andrés Manuel el pueblo bueno ¿no? pues también está incorrecto son las dos y no solamente las dos hay un chorro es una realidad caleidoscópica ¿no? donde hay moralmente buenos malos efectivistas este que te aportan que te inhiben que que no hacen nada bla 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 es una realidad muy caleidoscópica ¿no? este Lisandro ¿alzaste la mano o fue hoy un errorcillo? no sí la levante a ver échale antes que nada buenas tardes sí bueno respecto a eso qué 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 chistoso ¿no? lo que dice el presidente Andrés Manuel ¿no? el pueblo es sabio a mí siempre me lo hace cuando hace una encuesta ¿no? como lo de la encusar a los expresidentes el pueblo es sabio y el pueblo va a decidir quién quita quién pone ¿no? y digo bueno pues como se lo retoma ¿no? tiene tiene elementos tanto positivos como negativos ayer bueno retomando un poco el tema en una noticia vi sí fue ayer donde la policía estatal no pudo evitar un ¿cómo se llama? un linchamiento de dos no sé si ya la vio en Morelos imagínese y como dices lo que usted dice que nos presume ¿no? que que el pueblo es sabio bueno hay que bueno yo le diría que falta de racionalidad ¿no? y también la cuando el presidente presume de que hay un estado no hay gobernabilidad y pues estamos viendo ¿no? que la que es rebasada la policía por la misma sociedad bueno claro 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 sí 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 entonces ni hay estado hay un gobierno paquidérmico no porque no porque tenga nada contra los pobres elefantitos ¿no? pero pues ustedes fueron ay es que ustedes ya no fueron al circo ¿no? mi infancia pues sí me llevaban al circo mi papá mi mamá me llevaban también la pasaba genial entonces uno veía a los a los elefantitos así hola digo no hablaban no te saludaban hola ¿cómo estás? tenemos mucho gobierno paquidérmico ¿no? muy lento muy torpe ¿no? sin estado ¿no? y con con gente muy molesta ¿no? la gente está muy encabronada con toda razón ¿no? este porque no tienen empleo porque no les han dado el esquema de vacunación completo porque no encuentran trabajo porque el papá los abandonó porque la mamá ya se fue con otra persona porque el hermano ya se drogó porque ya te metieron tú tú dices que amigo de la primaria te lo encontraste ya te invitó a un negocio piramidal y pues por buena onda le entraste ya te estafó la gente está muy enojada con toda razón con toda razón ¿no? pues para eso es el estado por eso yo decía desde segundo que estamos en un estado pre-hopciano ¿no? pero pues no más no permean estas ideas que les digo ¿no? este no sí gracias Lisandro y pasa un poco alguien está escribiendo en el chat Leslie darle todo lo que quiera al pueblo cuando muchas veces ni siquiera las personas saben lo que realmente quieren claro claro y es como el fútbol ¿no? tú dile tú dices tú dices desde el púlpito gubernamental que la gente es buena ¿no? la gente va a ir a votar por ti ni que los empresarios son malos y que se han saqueado México lo cual es cierto pero no todos los empresarios ¿no? es como cuando se mete con los investigadores es que hay investigadores que cobran un dineral sí manito pero no todos entonces es como este deporte nacional de aventar la piedra y luego averiguar si le cayó a la persona correcta ¿no? es como el padre desobligado que como no conoce a sus hijos y de repente llega uno borracho le aplica castigos para los cinco y la hija que estaba estudiando que estaba esperando la oportunidad de ir a la fiesta el viernes con su novio pues ya no va a poder salir porque su hermano llegó borracho y ahora el papá ya se enojó y les este y les prohibió todo a todos así es Andrés Manuel ¿no? no, no, no hay unos este investigadores saqueadores sí, lo cual es cierto pero sí pues no todos ¿y quién dijo que son todos ¿no? entonces esto de todo el pueblo es bueno y todas las élites son malas es un reduccionismo muy 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 tonto ¿no? y sí como dice Leslie este yo diría que lo que dice Leslie es muy importante porque incluso se les impone qué desear yo no sé lo que quiero y si hay un déspota que te dice qué debes de desear se hace una se hace una relación de dominación muy fuerte repito cuando una persona no sabe qué desear y llega un despótico y le impone un deseo es el caldo de cultivo para una explosión que nuclearmente pasa mucho con sus relaciones amorosas en fin no me voy a mantener este tema Luis adelante gracias Leslie profe y no sé usted piensa que tal vez esta complejidad de la realidad y sobre todo de la realidad social tenga mucho que ver justo con la complejidad del aparato psíquico de las personas sí claro por supuesto mi compañera que que pues realmente no sé la economía ¿no? como que predomina esta idea de que tomamos decisiones racionales y justo lo que diría Freud es no realmente muy pocas veces eres racional el inconsciente está condicionando gran parte de tus acciones entonces no sé se me viene a la mente justo eso que pues si la realidad social es muy compleja es porque realmente también a una escala individual de de individuo también el aparato psíquico es bastante complejo lo que mencionaba como esta esta relación entre el yo ello y superior digo que es una caricatura de Freud eso ¿no? o sea este ¿cómo se llama? es mucho más complejo que eso sí 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 claro ¿no? aquí quiero recuperar lo que dice un un filósofo argentino que los argentinos lo gustan bien lo harías bien lo harías porque son muy canteanos son muy lacanianos este pero luego también por eso sus editoriales son bastante buenas ¿no? estoy buscando mi presentación con la cual finalizo la WEA 3 en un cuento perdón este que ahorita pues quería abonar a lo que dice este justamente H y F G ABCD E F G aquí está o sea aquí tengo todo lo tengo todo revuelto pero lo tengo ¿no? ya se está viendo la presentación ¿no? en un nuevo de consultores bla 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 bueno yo lo que hago en tercero es decir bueno a ver hay una teoría de la democracia que es omnipresente en la teoría de la democracia en México o sea nuestra democracia no es muy francesa es más bien muy proto norteamericana que viene del empirismo inglés ¿no? si queremos entender la democracia mexicana pues hay que entrarle a a Gabriel Almond a a Lipset a Robert Dahl a Samuel Huntington y a John Rawls yo les he dicho muchas veces que el enfoque de justicia de John Rawls es la justificación moral y filosófica para los programas sociales para las transferencias monetarias porque te dice que así se genera justicia por mecanismos redistributivos no voy a meter ahí con eso quien quiera meterse a mis clases de tercero órale mis decisiones ahí están grabadas nadie le interese entonces aquí yo lo que recupero es de bueno y dentro de este espectro de la democracia norteamericana cómo funcionan las políticas públicas no voy a meter aquí pero aquí me encanta algo que que hace un filósofo Roca Huzmet aquí está Luis todos ustedes escuchen bien no hay individuos racionales que actúen en función de sus intereses racionales como base del contrato social russoniano porque son racionales quienes reconocen el papel estructurante del deseo y de la fantasía es decir de Freud y de Lacan y no los que como John Rawls lo niegan y consideran posible lo niegan y consideran posible un contrato social sobre la base de sobre la base de los intereses racionales de los individuos dice Roca Huzmet estos individuos racionales no mediados ni por el deseo ni por la fantasía no existen por eso es importante ver la textura psicoanalítica en políticas públicas porque tienes que ver cuál es el papel estructurante del deseo en la política pública y cómo los grandes defensores de la idea de la democracia y todo esto son ideas proto norteamericanas proto anglosajonas que tienen que ver más bien con una línea liberal de utilitarismo no me digan que no es no es otra cosa lo que nos enseñan o es otra cosa esto es lo que ya les había dicho en otras ocasiones de cómo se justifica esto yo lo que insisto no hay individuos racionales que actúen en función de sus intereses racionales como dice Lisandro y como dice Luis no la gente se siente racional la gente cree que es racional y cree que está en un contrato social dice Roca Huzmet ¿quiénes son los racionales? aquellos que reconocen el papel de estructurante del deseo y de la fantasía no como Rawls que lo niega Rawls cree en un contrato social basado en los intereses racionales de los individuos y dice Roca Huzmet repito perdón que insista estos individuos racionales que no están mediados ni por el deseo ni por la fantasía dicho en otras palabras no son humanos no serían humanos todos los que somos seres humanos tenemos un hablando de teoría de sistemas tenemos un sistema psíquico que funciona con base en la fantasía y los deseos entonces estas políticas públicas son racionales pues no aquel pueblo que participa activamente en tu política pública puede 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 participar a través o mediado por sus deseos y fantasías pues claro esa es la complejidad de veras no las complejidades que nos avientan ahí para rellenarte Mario perdón que lo diga perdón que lo diga adelante Isaías habías asado la mano bueno este dos puntos no creo que ya hemos tratado completamente usted lo ha dicho cuál es la posición y cuáles son las capacidades que muchas veces tenemos nosotros como seres sociales y esto me recordó a una canción de Rodrigo González la de Perro en el periférico y pues prácticamente en algún punto yo me llegué a sentir así estudiando políticas públicas obteniendo nuevas ópticas para analizar nuestra política y me me pregunto ahora pues con justa razón las políticas que podemos ver es que es un reflejo a nuestra sociedad la gente necesita dinero para comer porque la gente tiene hambre es lo que ayer en una clase referente a políticas hídricas una doctora de ingeniería hablaba sobre pues el desarrollo de investigaciones que tuvieron con los ajolotes y yo me preguntaba pues eso a la gente de aquí antes le valía queso o sea la gente tenía hambre cazaba un ajolote y se lo comía la gente no tenía interés en decir vamos a conservar el ajolote porque es un ser mítico especial la gente tiene hambre la gente por eso va y sigue haciendo las cosas la gente sigue talando árboles porque tiene necesidades porque de ello tiene un beneficio punto que le permite sobrevivir la gente tiene la mala acción de comer si para comer vas a tumbar un árbol lo vas a hacer y punto si entonces yo digo bueno entonces pues hasta cierto punto tengo mucho conflicto con las políticas actuales con todo lo que vemos pero digo está chido nuestra participación es mutua tener el conocimiento tener la capacidad pero si después terminando tus cuatro años vas a seguir y hacer lo mismo chale de qué sirve estudiar sí sí entonces hay que generar nuevos nuevas formas de empleabilidad de los jóvenes yo por eso les he dicho mil veces ustedes tienen que asociarse generar nuevas organizaciones civiles nuevos colegios de graduados porque el mercado no les va el mercado los va a meter a por ejemplo a lo que está aquí en la columna izquierda el mercado te va a decir a ver tienes experiencia en evaluación tienes experiencia en formular políticas públicas demuéstreme que tienes 20 años de experiencia que sabes hablar tres idiomas y que tienes cinco doctorados es lo que te va a pedir el mercado allá afuera ¿sale? yo lo que digo y a propósito de lo que comenta Isaias que es muy válido oye pero no no la canción es perro negro y callejero no esa es del Tree Souls la de ah la estoy contiendo ajá la de perro en el periférico es de una persona que vivió entre mañas entre arañas y al final se da cuenta de que pues todo lo que vio y lo vivió no era cierto entonces dice que se siente como un perro en el periférico y lo que pasa que ya ves que todo el mundo se fusila a Rodrigo ¿no? todo el mundo le hace cover yo pensé que era un cover D pero sí sí es de Tree Souls in my mind ¿no? sí pues gracias por la aclaración entonces Isaias todos ustedes lo que lo que el enfoque de políticas públicas que aquí se refiere a evaluación pero en general todo el enfoque de políticas públicas ya no es o está dejando de ser para bien o para mal lo que está en la columna izquierda ¿no? de juzgar únicamente si el programa funcionó o no o ya saben cómo son las tesis ¿no? incluso así están formulados los esquemas de trabajos terminales háblanos de los hallazgos y dices a ver yo leí el trabajo de esa persona que hoy van a graduar ¿eh? y no halló nada ¿no? y resulta que cuando presenta su trabajo entrega 20 cuartillas de hallazgos en fin así estamos titulando en fin ¿no? pero bueno se supone que la política pública en tanto conocimiento de pues era un factor detonante ¿no? ya saben se mide como las familias ¿no? el éxito lo miden a partir de la obtención de ciertos indicadores ¿no? la política pública se ve bien desde afuera ¿no? el experto de afuera que venga y que nos diga que está bien ¿no? y la evaluación y la política pública era intimidante ah mira yo no opino nada el que sabes es Isaías ¿no? el que sabes Luis la que sabes Cecilia ellos estudian políticas públicas la política pública intimida por lo que ustedes tendrían que cambiar valga la redundancia retomando la teoría de cambio y que para eso sirve es justamente ya no ya más bien aprender conjuntamente aprendamos a saber cuáles son las tuercas de todo este sistema de política pública que tiene muchos subsistemas y que cada uno tiene su propia lógica y que cada uno tiene su chamba diferente que hacer ¿no? ¿no? no solamente producir hallazgos ya no generales pero sí específicos que puedan ser la base o va a la redundancia el factor causal de otras ideas ¿por qué no? ¿por qué no? o sea ¿por qué no irnos con los campesinos de la sierra oaxaqueña y pues aprenderles algo de sus mecanismos de agricultura tradicional no como la verdad última sino como un hallazgo específico que nos puede ayudar a comprender otros conceptos nada más tampoco hacerle un altar a las epistemologías del sur ¿no? aunque Enrique Duzel tenía sus hijos en Alemania ¿no? o Aventura Dos Santos ¿no? porque se venían al Aguaceme ¿no? no creo que sus hijos vayan al Aguaceme y todos los que defienden las epistemologías del sur yo no veo a sus hijos estudiando en el Aguaceme por ejemplo ¿no? a ver llévalos a las universidades peruanas a las universidades bolivianas llévalos a la Universidad Central de Caracas a ver no están en Europa bueno no te pases a ver renuncia a tu título universitario europeo a ver si es cierto en fin ya no me meto más retomar este enfoque más de complejidad más de teoría de cambio para aprendernos para para generar un sistema colectivo de aprendizaje mutuo no todos tenemos mucho que enseñar pero a lo mejor alguien tiene chispazos de alguna metodología de algún esquema que nos puede servir no no hagamos este examen final que se llama política pública sino generemos un proceso político en el cual los involucrados aprendamos que el gobierno aprenda de la sociedad que la sociedad aprenda del gobierno también hay muchas cosas hay muchas cosas que la sociedad debería de saber de cómo funciona el gobierno que luego también somos muy críticos con el gobierno y no sabemos cómo funciona el gobierno este aprender de las consultorías porque no tampoco hacerles una apología a la industria privada pero si hay de repente yo conozco colegas muy muy inteligentes que tienen sus consultorías privadas que saben que saben lo que no tienen idea tienen un conocimiento vasto pero como son del sector privado y aquí en universidades públicas es mal visto eso en fin repito ya no ver a los indicadores como el cumplimiento de este checklist de indicadores como la base del éxito sino posibilitar indicadores intermedios emergentes que gradualmente nos vayan diciendo cómo estamos aprendiendo cómo estamos generando cambios y algo muy importante que tiene que ver con la participación la evaluación la política pública se hace desde dentro la política que se hace con la sociedad y desde dentro es la política buena no 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 tampoco pero si arroja luces sobre algo que los enfoques externos muchas veces dejan fuera si te dan cuenta que es un rompecabezas es como lo que hizo Kant Kant tuvo que armar una epistemología nueva de un rompecabezas de un desastre que era Europa en esa época todavía y el propio viejo el propio genio de Königsberg lo que hizo para completar su obra tuvo que inventar las piezas saltantes yo creo yo creo que en ese sentido artesanal el experto en política pública o sea ustedes van a tener que no solamente van a tener que descubrir o construir las piezas faltantes del rompecabezas y no crearlas ustedes van a tener que crear algunas de las piezas de este andamiaje caótico por eso es importante la versión de desde dentro pero también la es de afuera por supuesto y más que intimidar yo soy el experto en política pública quítense quítense piojos ya llegó el peine como dice el albertano como dice el víctor no sino más bien crear espacios como ahí dice honestos de reciprocidad de aprendizaje no de juzgarnos tanto sino de aprendernos mutuamente ahí es donde el enfoque de sistemas donde la complejidad donde la teoría de cambio donde la participación social pues entran en juego ¿sí? y no únicamente por este halo moralmente bueno de es que el pueblo bueno es que la complejidad es el nuevo es la nueva imposición epistemológica ¿no? yo sigo creyendo que para entender lo complejo primero tienes que entender lo particular en fin oigan ya es la una ya se nos fue hora y media yo quería hacer un ejercicio pero como siempre pues ya ya este pues se nos fue la onda ¿no? les voy a dejar esta esta presentación a mí me parece bastante buena de hecho hace unos días estaba yo ahí viendo una una ¿cómo se llama? unas lecturas ¿no? de hecho si me lo permiten ahorita voy a proyectar porque ya saben que tú puedes bajar los materiales pasarlos a Word y de Word traducirlos ¿no? es una maravilla la tecnología ¿eh? ¿dónde está? a ver a ver por qué no va esto ahí está ya ya me la tradujo este 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 documento que nos 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 hizo favor de comentar y hay que darle los créditos por supuesto a la doctora Marina Abgar en su bibliografía aquí vienen algunos algunas recomendaciones hay lo que les decía hay que replantear el impacto ¿no? es identificar un vínculo claro entre causas y efectos y explicar cómo se da el cambio y para quiénes esto les va a tocar a ustedes ¿eh? entonces yo les decía les voy a dejar esta lectura y todo esto aquí hay algunos links algunos vínculos este ahí está el correo de la doctora ¿no? entonces yo me fui a la página de internet luego por eso me ando acostando a las 4 de la mañana por andar de chismoso ahí y le puse el traductor y y y aquí si no mal recuerdo no esta es la que bajé la están viendo ¿no? este pdf y yo creo que es un enfoque de verdad de verdad de verdad bien bien importante aquí está por ejemplo cómo entender la complejidad este desde lo simple ¿no? este que bueno ¿qué es lo complejo? ahorita vamos a ver es que aquí ya lo tenía yo traducido a ver plan de trabajo versión final ¿es esta? no ah ahorita quería quería comentarles esto de un de un de un informe y también se lo debo una colega de Acebala Giovanna Montañar ¿dónde quedó? rápido ¿eh? ah es este no 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 ay qué tonto ¿dónde quedó? ayer lo estaba viendo saben que igual no lo no lo bajé pero eso lo solucionamos rápido esto lo aprendí de ustedes vámonos para Deep lo debo de tener en en lo debo de tener en ¿cómo se llama? ahí es lo debo de tener en ¿cómo se llama? en mis descargas pero como me la paso bajando un chorro de cosas mejor ahorita rápido ajá entiendo que me la está descargando si no vámonos a mis descargas híjole no tengo de cosas híjole perdón no lo tenía previsto yo pensé que lo había bajado a ver a ver no sé por qué no me la está bajando ayer me la bajó muy rápido a ver dn abc permítanme rapidísimo abc dfg aquí está yo la había trabajado a las 3 de la mañana claro no me acuerdo miren aquí ya está la nota bibliográfica traducida de y retomando un poco de los de los conceptos freudianos ahí dice de un monitoreo y seguimiento consciente consciente de la complejidad imagínense a usted a usted les va a tocar hacer formular esquemas de monitoreo y seguimiento de políticas públicas conscientes de la complejidad es en serio estos conceptos digo no me los estoy inventando yo ahí están y me parece muy padre ¿no? esto híjole no me quiero meter ahorita en mis presentaciones de Van Meter y Van Horn pero según yo lo sacan de allí y miren muy fácil cómo entender lo complejo es donde hay poca certeza y poco acuerdo es lo simple donde hay una alta certidumbre y hay un alto acuerdo pues sí pues sí pero en qué mundo creen que vivimos en un mundo donde todo es muy complicado todo mundo queremos que todo sea fácil pero pues no y estamos al borde del caos entonces denme chancecita ahorita se las subo estos materiales a ver si de casualidad les interesa pues échenle hay un ojito me regreso a mi pantalla porque según yo quería trabajar quería trabajar con ustedes pues seguir trabajando lo que vimos lo que ustedes me hicieron lo que trabajaron la semana pasada y que muy amablemente me estamos trabajando aquí tengo sus trabajos repito ya ya bajados pero bueno no nos vamos a tardar media hora les pediría que lo dejáramos para la clase siguiente para hacer ya ven que desde el inicio les dije hoy vamos a tener una práctica como de taller pero se me fue el tiempo disculpen y lo que yo quería es por ejemplo aquí tomar un ejemplo de lo que hace el INEC el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático que hace una teoría de cambio entonces entonces se los adelanto también no creo que haya ningún problema yo lo que quiero es hacer un breve ejercicio como este así perdón si por sus pantallas no pueden verlo estoy ampliando la imagen lo más que pueda pero esto es una teoría del cambio de un de un centro nacional que se dedica al cambio climático si se dan cuenta aquí aquí por ejemplo tenemos una matriz de marco lógico fin productos componentes y algunas actividades aunque no necesariamente exactas aquí se llaman fin condiciones precondiciones y precondiciones específicas perdón si hago mucho zoom pero es para yo lo que quería bueno todos estos elementos que ustedes pueden ver aquí que ya mucha gente lo trabajó son las condiciones transversales para abatir barreras y crear un marco facilitador de cambios estará bien estará mal no sé yo lo que quiero es retomar el método la visualidad la visualización únicamente queremos un fin sale cuáles son las condiciones pues aquí encontraron dos con una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve precondiciones y ya condiciones específicas pues de un plano mayor esto no deja de ser lineal pues claro no deja de ser lineal pero no es tan lineal como una matriz de marco lógico y diría según yo si puede ir un poquito más allá de la planeación estratégica porque repito acepta de entrada uno dos cosas uno acepta de entrada la complejidad y dos no parte no parte de un problema público parte hacia donde queremos ir eso me parece padrísimo si yo les preguntara a ver como estudiante cuáles son tus graves problemas cuáles son tus grandes problemas que ves no pues este es este y este sí pero si yo te cambiara la pregunta y te dijera cómo te imaginas en 15 años siendo teniendo un título universitario de licenciatura en política pública diría seguramente otra cosa a ver ¿por qué si eso no lo deseas en este presente ¿por qué no formulas una teoría de cambio que lo posibilita? pues si se dan cuenta a veces el 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 problema público es muy importante ¿no? desde desde mi perspectiva es lo más importante pero a veces generar un curso de acción eficiente tiene que ver más bien hacia dónde vas es decir a la misión más que a la más que más que al problema público a la visión lo ideal jóvenes pues evidentemente es que su visión y su problema público estén en esos dos extremos interconectados por una teoría de cambio lo cual pues está cañón pero sin duda pues yo yo me atrevo a decir que pues están en capacidad de pues de de entenderla ¿no? de proponerla este ese es ese es mi esa es mi postura ¿no? pero pues si les parece a mí me gustaría mucho pues más bien hacer este ejercicio desde pues la siguiente semana ¿no? ya que tengamos un poquito más de tiempo ¿cómo ven? oiga por mí está bien si procede ¿no? agrada la idea sí aquí nada más les voy a pasar una notita del país ah ay perdón es esta donde habla un poco de de cómo repensamos esto ¿no? o muy romántica muy proto empresarial lo que ustedes quieran sí 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 yo lo sé perfectamente pero digamos cómo 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 a partir de la misión de la idea de misión se pueden generar cambios y aquí aquí está esta profesora Mazzucato me parece que es genial en el sentido de que nos dice a ver irse a la luna no es lo mismo que resolver problemas públicos perdón eso ya lo había dicho Parsons Wayne Parsons perdón perdón pero es que también como dicen este el que no conoce a Juan López a cualquier santo le rezan ya los grandes problemas son los que van a unificar al mundo ya el problema medioambiental el problema del agua el problema de la violencia ya los grandes problemas públicos son los que van a conducir los cursos de acción del mañana y creo que pues se han dado cuenta con toda razón pues que esto ni es tan lineal y que más bien deberemos empezar a hablar más en términos solidarios más de efectividad tenemos que ser más solidarios ¿no? este cuando hace hace un mes hace dos meses que invitamos bueno que invité a Andrés Roth a una conferencia este si se me quedó viendo así como que como que como que la efectividad de la acción pública me dice no yo prefiero otro término ¿no? así como pendejéndome ¿no? así de bueno porque está hablando de efectividad de lo que se tiene que hablar ahora pues son de cuestiones más solidarias más de de aprendizaje más de colectividad y creo que tiene razón el profesor ¿no? el profesor Roth ¿no? este están buenos los ejemplos ¿no? y este no sé quiero hablar de muchas cosas pero a la vez siento que me voy a dispersar mucho echenle una ojeada esto echenle una ojeada y nos vemos la siguiente semana para el ejercicio y vamos cerrando nuestro nuestro curso ¿qué les parece? ¿vale? muy bien pues agradezco entonces muchísimo uy 11 uy perdón pues agradezco mucho la presencia de Aldo de Cecilia de Emma de Isaías Kimberly Leslie Lisandro Luis Alan Luis Castañeda Teodoro de Jesús pues ya no les quito su tiempo siento que si en cinco minutos sigo hablando me voy a quedar con dos de ustedes ¿no? pues vayan a lo que tengan que hacer que seguramente es más importante y nos vemos pronto que tengan buen provecho hasta luego buena tarde gracias hasta luego gracias profe igualmente hasta luego